Romanos, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspidez hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y que él justifica al que es la de la fe de Jesús. Según algunos, ese pasaje, o parte de ese pasaje, que se nos ha leído, es de las partes más importantes de toda la Escritura. No porque ese pasaje enseñe algo nuevo o diferente que el resto de la Escritura enseña, sino porque condensa una de las doctrinas claves que debemos de descubrir desde el principio a fin de toda la Palabra de Dios. Y estaréis preguntándonos, ¿y qué tiene que ver esto con el libro de Hechos? Que es el libro que estamos viendo domingo tras domingo, por las mañanas. Bueno, pues vamos otra vez a nuestro libro, a Hechos. Nos encontramos con Pablo y con Bernabé, en la ciudad de Antioquía, de Pisidia, en una sinagoga, en medio de judíos y de temerosos de Dios, hombres y mujeres, escuchando un mensaje acerca de Cristo a lo largo de todas las Escrituras. Y nos dice, en el versículo 38 y 39, el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38. Sabed, pues, estos varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Estas frases, que están en un contexto de un mensaje mucho más grande, incluso más grande de lo que nosotros tenemos en este libro, escrito por Lucas, podemos ver lo que Pablo está enseñando en la carta a los romanos, la justificación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Yo quiero que dediquemos unos domingos a ver esta enseñanza, arraigada como está, en un contexto judío, pero tan crucial e importante para nuestra propia vida y existencia, en el 2013 en el que nos encontramos. Es de crucial importancia, esencial, que nosotros busquemos lo que nos está diciendo. Había un hombre que se llamaba Bildad, era amigo de otro hombre que se llamaba Job. Y el libro de Job está lleno de cuestiones, de asuntos, preguntas, que se hacen los unos a los otros, intentando encontrar una respuesta, a veces más acertada, otras veces poco acertada. Pero una de las preguntas que se hace este hombre Bildad y que le está haciendo a Moisés es, ¿podrá el hombre hacer algo para justificarse delante de Dios? ¿Qué puede hacer el hombre para justificarse delante de Dios? Esa pregunta que se hizo hace ya miles de años, es una pregunta que debemos de hacernos hoy y que tú debes de hacerte. La doctrina central, no solamente de las Escrituras, en el libro de Génesis, ya se nos enseña y se nos encamina a encontrar la respuesta, hasta el mismo Apocalipsis, nos está mostrando y también nos está hablando de ella. Si miráis la historia, la historia del ser humano, podéis ver que esta doctrina ha levantado inmensos conflictos, incluso guerras. Hombres que han luchado contra otros para defender o para destruir esta doctrina. La doctrina de la justificación por la fe cambió el mundo pasado y ha hecho que Europa sea lo que es, en muchos de sus aspectos. El poder llegar a descubrir que el hombre es posible ser justificado delante de Dios ha hecho no solamente que un hombre como Saulo se convirtiera en el Pablo, apóstolos de los gentiles, predicando en una sinagoga en la ciudad de Antioquía, sino que ha levantado hombres y mujeres de nuestra propia historia y han dado su vida para que pueda ser anunciado y pueda ser creído. Por eso creo que debemos de indagar en ellas. Fijaros bien, la justificación por la fe de la que está hablando Pablo, tanto en este libro de Hechos, o en el libro de Romanos, o en Gálatas, o en Filipenses, o en tantos otros lugares, es lo que destruye a todas y cada una de las religiones, o hace que una religión sobresalga y se distinga de las otras. ¿Hay algo que el hombre pueda hacer para salvación de su alma? ¿Los grandes debates que se han levantado de una religión a otra? ¿En los movimientos de filosofía? ¿O en tantas conversaciones, en los círculos que hoy nos podemos encontrar en el presente? Mi intención a lo largo de estos domingos no es traer una clase de teología. Vosotros podéis buscarlo y encontrarlo por vosotros mismos. Por cierto, este mes vamos a leer, aquellos que estéis apuntados a este círculo de lectura que tenemos en la iglesia, vamos a leer el libro Justificación, de un tal John Buchanan, que lo escribió hace ya casi 300, 200, 300 años, y que trata el mismo tema que yo quisiera ver en estos domingos. No voy a dar detalles, no voy a dar notas. Os quiero mostrar cuán esencial es que tú graves esta doctrina en tu corazón, porque con ello o salvas tu alma o la condenas. Quiero convencerte en primer lugar que esta doctrina viene porque tienes un grave problema. De todos los muchos problemas que tú puedas tener, entre todas las preocupaciones que puedan llenar tu vida, este asunto quizás sea el más crucial y el más importante. Mira, podrás pensar que el mayor problema que ahora tienes es tu propia familia, porque la aprecias mucho. Y yo no quiero despreciar tu interés y tu esfuerzo por cuidar de tu esposa o tu marido, o de tus hijos, o de tus padres, o de la situación que te encuentras en casa. Algunos de vosotros estáis en unas circunstancias difíciles por causa de la salud. Quizás la tuya o de otro ser querido. Y puedas decir, este es el tema más importante y es el problema más crucial que pueda tener en mi vida. Y vuelvo a decir, no quiero despreciar la preocupación que te invade, pero ese no es el mayor problema. El mayor problema que tienes no es el de la familia, no es el de la salud, no es el del hogar. Constantemente estamos escuchando en la televisión el problema serio y grave que tenemos en nuestro país de miles, no estoy diciendo centenares, sino de miles de personas que están perdiendo su casa después de haber estado trabajando duramente quizás por varios años y que de pronto un día se encuentran en la calle. Pero ese no es el mayor problema, aun cuando parezca así para nuestro país. Tenemos un serio problema como país con el asunto de la corrupción. ¿De dónde habrá venido esta moralidad? Que podemos tener hombres y mujeres en posición de importancia y que están corrompidos hasta no sabemos qué límites. Y podemos decir no podemos funcionar como país si no acabamos con este tipo de corrupción e inmoralidad que invade a tantos de nuestros dirigentes. Pero este no es el mayor problema que puedas encontrar o que podamos decir que es nuestro país. Podríamos ir señalando todos y cada uno de aquellos asuntos que os preocupan y no lo quitamos y lo tenemos que poner en lugar principal entre otros muchos. Pero el de la justificación de tu alma el que puedas encontrar perdón para tus pecados el que puedas alcanzar la salvación de tu alma es el asunto más importante incluso en este momento. Y debe ser por tanto tu mayor preocupación. En esta mañana te has levantado y mañana lunes te volverás a levantar pensando a lo que te tienes que enfrentar. Y tendríamos que decir me tengo que enfrentar a esta situación tan difícil y precaria que es la situación familiar. Estos conflictos que tengo en casa estas necesidades económicas esta crisis la amenaza de perder mi casa y por tanto desde las primeras horas de la mañana desde que pones tu primer pie en el suelo estarás pensando cómo puedo solucionar este asunto. o quizá tengas otras preocupaciones que te invadan constantemente y cada una de tus horas. Pero yo te digo a la luz de la escritura y del énfasis que se nos está dando constantemente que no te levantes mañana por la mañana pensando que esos son tus mayores preocupaciones. la mayor preocupación que vas a tener mañana es si tu alma está justificada o no delante de Dios y si puede ser justificada. Y por tanto tu mayor esfuerzo no es en primer lugar solucionar tus problemas económicos o encontrar sanidad para tu enfermedad para tu cuerpo o arreglar los asuntos de tu casa. Tu mayor preocupación y por tanto tu mayor esfuerzo donde debes de dedicar todas tus fuerzas toda tu inteligencia todo tu tiempo que no sea principalmente en esas cosas sino en la salvación de tu alma. Nos puede decir la escritura una verdad tan grande como esta. ¿Qué importa si ganas todo lo que buscas? Si adquieres todo aquello a lo que aspiras pero pierdes tu alma. ¿De qué servirá que tu familia esté bien y tu casa esté bien y tu trabajo esté bien y todos los demás está bien si tu alma no está bien? Podría hacer Pablo muchísimas otras cosas en su ministerio a lo largo de aquellas ciudades y aquellos años que iba a dedicar llevando el Evangelio. Intentar arreglar la situación política intentar traer un poco de moralidad y orden a la familia intentar dar algunas situaciones económicas para mejorar las circunstancias pero Pablo va a la sinagoga de Antioquía y va a ir a otros lugares paganos escuelas en las calles en las plazas a hombres individuales a colectivos a grupos paganos o grupos judíos proclamando ese mismo mensaje que lo más importante a lo cual el hombre debe dedicar todo y su mayor esfuerzo es el encontrar la salvación de sus almas fijaros bien que los demás asuntos son asuntos mundanales o mundanos o de este tiempo todo esto va a desaparecer un día son pasajeros algunos de nosotros podemos estar preocupados por la calvicie pero os voy a hacer una profecía segura segurísima dentro de 100 años todos estaremos calvos porque esto tiene su límite algunos estáis preocupados por las arrugas y las arrugas de vuestro cuerpo no os preocupéis en 100 años ninguno de vosotros tendrá arrugas porque estas cosas son pasajeras lo que te preocupa ahora tu salud tu bienestar tu juventud o tu ancianidad tus debilidades tu fortaleza lo que tienes o lo que te falta son cosas que dejarán de ser son cosas de aquí son cosas del presente pero cuando nosotros estamos hablando del alma no estamos hablando de cosas del cuerpo que perecen o que tienen un tiempo limitado estamos hablando de eternidad estamos haciendo grandes esfuerzos en nuestro tiempo para mejorar nuestra política cuando el gobierno puede cambiar en un instante en levantar nuestras casas adornadas y hermosas para que cuando pase el tiempo otro las disfrute o queden en ruinas no hay nada que tengas en este instante que te puedas llevar a la tumba estamos haciendo grandes esfuerzos por cosas que van a dejar de ser estamos levantando imperios para que otros puedan disfrutarlos esto no tiene valor alguno ¿cómo no vamos a dedicar nuestro mayor esfuerzo y nuestro mayor interés a aquello que va a perdurar por los siglos de los siglos? ¿cómo es que consumimos nuestras fuerzas nuestro ánimo en poder mantener un cuerpo que al final se va a envejecer va a morir y se lo van a comer los gusanos? cuando no estamos haciendo ningún esfuerzo en salvar nuestras almas que son eternas la justificación por la fe en el Señor Jesucristo tiene que ver con tu alma puedes pensar en un principio que no te va a solucionar los problemas del paro que no te va a solucionar la crisis familiar o matrimonial que tienes que no va a sanar el cuerpo o la mente enferma de aquel que tienes a tu lado y posiblemente es verdad poder ser cristiano o no cristiano y tener los mismos problemas y las mismas necesidades que el resto del mundo pero si encuentras la justificación por la fe si llegas a creer en el Señor Jesucristo tu alma estará salva y estará segura no puedes dejar este asunto a la suerte no podemos dejar y decir bueno ya veremos lo que pasa y que otro trate con estas cosas viene un recibo una carta quizá notarial quizá del abogado del banco y te dice van a pasar a embargar si no paga usted la hipoteca o si no sigue pagando el alquiler de su vivienda y lo van a echar es un aviso serio viene firmado y viene sellado en unas semanas en unos meses si usted no soluciona este problema le van a embargar sería ridículo que tú te levantaras en ese día y decir bueno dejaré la carta aquí y ya veremos lo que pasa y que vayas dejando pasar los días y las semanas sin preocuparte de lo que esa noticia ha traído a tu hogar ha sido a una revisión rutinaria al médico y el médico con una cara muy seria te dice tiene usted un problema grave en su organismo y por tanto hay que tomar las medidas necesarias y urgentes para solucionar ese problema y que tú puedas decir pues sí parece importante pero bueno ahora tengo otros asuntos como no perder la fila para entrar en el cine o perder el billete que he pagado para irme de vacaciones ya solucionaré este asunto de mi salud en otra ocasión o veremos a ver qué pasa nosotros podríamos decir esta persona tiene un problema si no considera la seriedad del riesgo de perder su hogar o el riesgo de perder la salud es que haya algún trastorno en su mente que no le hace calcular el daño no podemos llegar y decir esperemos que me caiga algo de sorpresa y seguramente hasta el último instante se podrá solucionar u otros podrán solucionar mis problemas con el banco y con el juez o mis problemas de salud con el médico sois sabios y yo creo que todos vosotros sois suficientemente inteligentes como para poder decir en el mismo instante que habéis recibido esa carta del banco del abogado y esas noticias del médico me tengo que poner a trabajar y por tanto tengo que esforzarme en sanar de esta enfermedad o solucionar este problema económico hablaré con quien sea iré a donde sea y si es necesario haré lo que esté en mi mano y a mi alcance para poder solucionar este problema si esto es así porque sois inteligentes como es posible que no hagáis todo lo que sea necesario para la salvación de vuestras almas como es posible que dejéis vuestro estado espiritual y vuestra relación con el Señor para ver que pasa ya decidiremos a última hora o quizá el Señor en el último momento tenga misericordia de mí no vais a hacer todo lo que sea necesario para proveer comida para vuestra mesa como no proveer de todo lo necesario que se te diga para traer salvación a tu alma te vas a esforzar hasta dejarte los puños y las rodillas por encontrar como financiar para que no te echen de tu casa y como es posible que no hagas todo lo que sea necesario hoy mañana y pasado mañana para poder redimir y salvar tu alma porque todo lo que es posible que tú hagas por tu salud por tu calvicie por tus arrugas por tu padre por tus hijos por tus amigos que al fin y al cabo todo lo vas a dejar aquí y que no hagas lo mismo por el alma que va a permanecer para siempre por eso creo que es importante que hoy y a lo largo de la semana y el próximo domingo y al otro y al otro pienses como puedo justificarme delante de Dios hay posibilidad de justificación ante el Dios juez dejarme que os diga algo a los mayores bueno mejor que lo diga yo lo puede decir la misma escritura hay un pasaje que a mí me encanta y que yo lo leía desde que comencé a leer las escrituras de una manera regular está en el libro de Eclesiastes en el capítulo 12 quiero que pienses tú el que ya eres mayor el que pasa de cierta edad el que ya casi está pasando de todo y que incluso está dejando pasar la vida empieza el profeta el predicador Eclesiastes Salomón diciendo acuérdate de tu creador en los días de tu juventud fíjate bien antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes de que se escurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas es decir empiezas a perder visión y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes quizá estás ya perdiendo los dientes cesarán las muelas porque has disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave y de todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo todo esto es poesía para describir los tiempos duros la ancianidad y dice entonces versículo 7 y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad tienes que dar gracias porque has llegado a esta edad porque has visto muchas cosas porque has adquirido mucha experiencia tienes 40 50 80 años y puedes llegar a decir cuánto he visto y cuánto he aprendido cuántas luchas buenas y cuántas luchas malas fracasos y victorias he tenido bien déjame que te diga una cosa muy seria ya te queda poco tiempo todo va a pasar rápido los años cada vez son más ligeros y qué será de tu alma no crees que es la pregunta más crucial que te puedes hacer ahora a tus años duros yo sé que hay mucho que te puede endurecer que constantemente pueda ser tu respuesta ve a los jóvenes habla a los jóvenes ellos tienen toda la vida al contrario perdona si hay una pregunta crucial que alguien se tiene que hacer te la tienes que hacer tú porque a tu edad en tus circunstancias antes te lo van a exigir has provisto para tu casa has provisto para tu familia has criado a tus hijos has levantado un hogar quizás incluso puedas haber levantado un imperio estás cómodo estás disfrutando de tu jubilación sí pero has provisto para tu alma qué tienes guardado para poder presentar de valor delante de Dios dejadme que me dirija a vosotros los jóvenes los que tenéis otras preocupaciones como disfrutar el fin de semana quedar con los amigos hacer más deporte mostrar mis músculos a las chicas mi belleza a los jóvenes a los chicos quizás si somos más serios los jóvenes tenéis una preocupación como aprobar los exámenes bueno quizás pocos tenéis esta preocupación pero si tenéis la preocupación como contentar a mis padres con las buenas notas te levantas cada día con una pasión de poder disfrutar tu juventud de poder adquirir cosas hay tanto que hacer hay tanto que conquistar nos lo está diciendo el profeta en Eclesiastes como hemos leído disfruta joven disfruta todo lo que tienes por delante llena tu corazón de todos los placeres que puedas ver y que sean legales pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios es posible que consumas un montón de horas mirándote al espejo investigando tu acné o buscando el color de tu ropa que puedas estar dedicando horas y horas a pensar que es lo que los dirán en el colegio en el instituto acerca de mí y de ti de la imagen que vas a poner en el Facebook quizás esas sean tus mayores preocupaciones y no te estás preocupando por tu alma ¿veis esto que está aquí? en un tiempo fue un joven y tenía las mismas pasiones los mismos deseos las mismas ganas de disfrutar ¿y veis en lo que me he convertido? eso va a pasar a todos no podéis retener las arrugas los hombres no podréis retener el pelo algunos de vosotros ni vuestra figura musculosa todo esto va a pasar podéis dar una imagen a vuestros amigos y perderéis a vuestros amigos queréis mantener el tipo ante las circunstancias y las lágrimas muchas veces van a poner vuestros ojos rojos porque todo esto es pasajero los años pasan rápidamente y que va que va a ocurrir si todos esos años se consumen en vanidad y no has provisto para tu alma os he mostrado antes la información que viene de una de las enfermedades más terribles que parecía que ya estaban eliminadas y que todavía existen en el mundo que se llama la lepra ¿sabéis lo que hace la lepra? es una enfermedad que te quita la sensibilidad de tal manera que aun cuando te pinches y te cortes no te duele la carne se endurece de tal manera que se te puede caer a trozos y tú no lo sientes algunos de los jóvenes piensan que son ese tipo de leprosos ante el mundo nada siento nada me hace sufrir puedo conquistar pero en realidad esa lepra te va comiendo y te va carcomiendo y te va destruyendo si no se pone el remedio y cuanto más tiempo dejes que pase más endurecida estará tu alma y más difícil de encontrar la salvación por eso es muy importante joven que ahora en estos tiempos antes de que vengan los años duros y difíciles en los cuales digas ya no encuentro contentamiento para mis huesos es que ahora prepares el camino de salvación si hay un momento crucial donde debes empezar a pensar acerca de la justificación de tu alma el perdón de pecado la salvación y la vida eterna no es mañana sino que es ahora y en este instante los ancianos porque han experimentado mucho los jóvenes porque aún se les da la oportunidad la escritura también tiene mucho que decir para vosotros los que sois sabios algunos creéis sabios para poder saber y entender he leído he investigado me he esforzado tengo un conocimiento tengo una experiencia y podremos ver que tengo una respuesta para mi situación política si tuviera aquí al presidente del gobierno tuviera aquí a quien sea podría hablarle porque he leído y me ha informado quizá podríamos decir tengo respuestas para la situación económica que está pasando mi vecino o mi hermano yo pudiera decirle cómo ahorrar cómo formar si yo tuviera oportunidad por la experiencia que tengo después de los años de cómo ser padre y madre podría decirle a mis vecinos que están empezando a tener familia cómo educar déjame que te diga persona sabia e inteligente cómo puedes ser tan sabio y tan inteligente si no estás proveyendo para tu alma cómo es que tienes opinión para tantas cosas y no tienes respuesta para lo que va a ser tu salvación o tu perdición déjame que te diga tú que eres ignorante que quizá sencillamente has pensado que cerrando los ojos y no preocupándote por estas cosas el problema no existe es esa imagen del avestruz que mete la cabeza en el agujero y parece que el mundo se ha acabado porque ellos no ven nada hay que ser sinceros cerrar los ojos no sirve de nada el llenar tu vida con un poco de alcohol de vino de diversión de placeres de televisión no va a solucionar tu problema los ojos de tu mente seguirán estando abiertos y como una vaga día tras día están tocando tu conciencia qué va a pasar de ti mañana y podrás esconderte bajo las sábanas de tu cama o refugiarte en el calor de tu hogar o entretenerte en la conversación de tus amigos y pensar no quiero pensar ignorar todo esto que tenga que ver con el alma pero el problema va a seguir allí tu sinceridad no va a proveer de salvación podrás llegar y decir no estoy preparado es verdad no lo tengo no sé pero bueno ya veremos podrás ser todo lo sincero que seas pero eso no te va a salvar si hay una noticia grave y seria que tenemos que traer para todo ser humano es que el infierno está lleno de gente sincera y gente honesta pero que no ha provisto para su alma por esto es un asunto serio y debes dedicarle tiempo debes de leer libros debes de hacer las preguntas debes de esforzarte y preocuparte todos los días de tu vida ¿cómo podré salvar yo mi alma? hay varias cosas que tienes que tener en cuenta en este tema asuntos que son importantes uno de ellos es Dios ¿tan importante es este tema de la justificación del alma? ¿por qué es tan importante? ¿por qué es tan crucial? ¿por qué Luis se pone tan serio? ¿por qué Pablo tiene que ir en su primera conversación o predicación a los judíos en la ciudad de Antioquía tuvo que venir aquella idea de la justificación del alma? ¿por qué me habla a mí que soy mayor? ¿por qué me habla a mí que soy tan joven? ¿por qué me habla a mí que soy esto o aquello? ¿qué tiene que ver? bueno tiene que ver con el Dios que tenemos porque el Dios que tenemos no es el Dios que tú te imaginas no es el Dios que tú te puedas inventar a tu forma decía un filósofo griego que si los animales pudieran pintar pintaría el león a su Dios en forma de león y el elefante en forma de elefante y la jirafa pintaría a Dios en forma de jirafa y tú te has creído que puedes pintar a Dios a tu imagen quizá quizá a ti te gustaría tener un Dios como esa caja de medicinas que tienes en el cajón de la mesita que cuando tienes un problema acudes a ella y te la tomas quizá piensas que es como ese número de teléfono de urgencia que tienes colgado con un imán en el frigorífico por si acaso hay alguna urgencia tú puedes llamar por teléfono y venir a que te ayuden tú piensas que Dios es algo parecido que simplemente está ahí para cuando te duela como si fuera nuestra caja de medicinas o nuestro teléfono de urgencia pero Dios no es como tú te lo pintas el Dios no es como lo pinta la humanidad es el Dios que se nos revela y que se nos manifiesta te gustaría tener un Dios que lo pudieras adorar con la adoración que a ti te gusta adorar y por tanto dices como a mí me gusta esto por tanto Dios le tiene que gustar entonces vienes con tu estilo de alabanza con tu sacrificio con tus ofrendas pensando que porque a ti te gusta a Dios le va a degustar es tan ridículo como aquellos que van a regalar a su ser querido algo que a ti te gusta que te regale y que quieres que al otro le guste la música que a ti te gusta escuchar y cuando viene la persona que recibe el regalo dice ¿qué haces tú con esta sartén? ¿o por qué me regalas a mí el cantejondo? no puedes venir a Dios y ofrecerle lo que a ti te gusta porque quizá al final a Dios no le guste no lo que a ti te convenga sino lo que Dios demanda hay un solo Dios y hay una sola manera de venir delante de él y es el Dios de las escrituras es el Dios del Antiguo Testamento el Dios del Nuevo Testamento fijaros que hay un conflicto entre entre la gente que estudia desde una perspectiva fuera del cristianismo acerca de Dios y en muchos libros podéis ir a la biblioteca y buscar algunos de esos libros que hablan de Dios te dicen el Dios del Antiguo Testamento era un Dios duro un Dios cruel un Dios de ira un Dios de castigo siempre está destruyendo gente la humanidad entera ciudades con fuego y azufre el Dios del Nuevo Testamento es un Dios distinto es un Dios tierno y es un Dios de amor se engañan se engañan tremendamente el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y hay muchísimas más citas del infierno del castigo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo te preocupas por aquellos que pueden destruir el cuerpo pero dice el Señor y dice la Escritura preocúpate más bien de aquel Dios que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno Dios es santo y es justo tan tremendamente santo y justo que ninguno de nosotros puede permanecer delante de Él Moisés del que estamos hablándole a los niños se acercó en cierto momento y vio una llama ardiendo una mata que estaba ardiendo y se acercó allí de una manera despreocupada a ver que lo que estaba ocurriendo y el Señor le dijo descálzate porque estás en tierra santa no puedes ver mi rostro y vivir y Moisés se tiene que descubrir y se tiene que inclinar y humillar porque está delante de Dios y lo único que se le permite como un favor especial es ver la espalda de Dios Isaías uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento tiene una gran visión donde ve al Dios tres veces santo 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 y la sensación que tiene dice ay de mí que he visto la santidad de Dios si soy un hombre pecador de labios impuros ¿quién podrá resistir la santidad y la justicia de Dios? ¿hay alguno de vosotros que haya podido estar un poquitín de tiempo mirando al sol? la santidad de Dios es muchísimo miles de veces más grande que esa sol que esa luz Dios es santo a la medida de la ley que Él nos ha traído y nos ha dado una ley en la cual nos fijamos y nos vemos condenados y culpables la ley constantemente nos está diciendo esto es lo que demanda Dios Dios quiere de ti exige de ti sea quien seas que seas parecido a su Hijo Jesucristo y nadie puede ¿quién puede pasar tiempo sin mentir? sin la hipocresía sin la envidia sin la pereza sin el egoísmo sin codicia alguna ¿quién puede pasar sin pecado? no hay nadie y si tú eres pecador y eres terrible pecador ¿quién podrá estar delante de Dios que es justo y santo? te doy una mala noticia entonces eres culpable eres pecador y no puedes estar delante de Dios el pecador perece delante de Dios y no puedes permanecer no hay nada que tengas o que seas que puedes traer delante del Dios justo el Señor exige y tú debes de pagar y no tienes nada para poder pagarle y debes actuar santa y justamente como es Él santo y justo a la medida de lo que nos muestra la Escritura leed conmigo en el libro de Hebreos son unas palabras que había que escribir en piedra está en el capítulo 10 es el Dios del Antiguo Testamento y es el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de las Escrituras y es el Dios que te gobierna y que te vigila es al Dios al cual nosotros tenemos que dirigirnos es al Dios a donde tenemos que llamar a sus puertas de gracia y dice Hebreos 10 30 pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo en esa situación estamos todos en esa situación estoy yo Luis y está mi esposa y mis hijas y mi familia y estás tú y están tus hijos en esa misma situación están los vecinos y estamos todos y cada uno de nosotros grandes y pequeños sabios e incultos ricos y pobres es un Dios de ira por causa del pecado de tus pecados y te tienes que presentar delante de él y que tienes lo único que te puede esperar es un horrendo castigo si caes en sus manos si la ley de los hombres debería de ser temerosa más temerosa es la ley de Dios y todos estamos bajo esa ley y no podemos hacer nada por eso es tan importante la justificación por la fe porque no hay nada que podamos presentar delante de este Dios terrible e inmenso que tenemos delante de nosotros no es un Dios blando no es un Dios que le tiembla la mano para hacer justicia es un Dios que exige y exigirá al final que va a leer la inmensa lista de tus faltas en el día del juicio y no va a dejar que ninguno escape de ese gran juicio y cuando estés allí tú tal como eres delante de aquel tal como es él que podrás presentar quiera el Señor que la justificación por la fe el perdón de pecados en el Señor Jesucristo la tengas en tu corazón para que tengas en tus labios en aquel gran día esto es lo que tenemos que mirar esto es lo que tienes que investigar en esto tienes que consumir el resto de tu vida aquí amén